Música Y vivían muy felices Con lujos, monta y orgullos Fue el padre de la joven Y no vi ni la ruina No lo quería comprobar Cómo vivía una niña Cuando ya ya muy contenta Le encontró a la de la casa El menor y la piscina El jardín y la tierra A quien se va conmigo Mira que lindo y que bello A la de la de tu marido Y el nombre para tu piel El hombre se desprendeó Y le preguntó a comprar Toma un pan a ti de guiño Y duerme tan separado Ella dijo no hay problema Con lo que le preguntaste Cuando el jefe ya me pica Hoy yo me preguntó Y vengo contento ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!